el partido de vida o muerte, aunque en el fútbol no hay ni hay vida ni hay muerte, creo que siguen, se pierden, se ganan, pero indudablemente obtener un buen resultado en Valledupar sería sacar a un equipo de carrera como Valledupar y lo otro, entrar dentro de los ocho que es lo que anhelamos y deseamos todos. El cuarteto posterior de la tribu motilona sería el mismo con José Ramírez, Julio Murillo, Mauricio Duarte y Jonathan Pérez. Fabián Mena comandaría el ataque fronterizo. Todos sabemos que si ganamos en Valledupar nos clasificamos, pienso que le estamos apuntando a eso, que obviamente va a ser difícil. Y bueno, tratar de ir a hacer una buena presentación, sabemos que ganando allá ya estamos clasificados y no hay que ponernos a sufrir después cuando ya lo tenemos, cuando Dios nos brinda algo este domingo. Un equipo que por ahí en los primeros minutos contra América se paró muy bien, yo creo que va a intentar hacer lo mismo y más en condición de local. Cúcuta suma 41 puntos mientras que Valledupar acumula 38 unidades. Un triunfo rojinegro clasificará a los motilones a falta.